porque en este mes se sumó otro precandidato a la presidencia por las elecciones internas en junio y suman 27 postulantes tomando en cuenta todos los partidos políticos. Hablamos de Fernando Carota, líder de la agrupación Renovación y precandidato por el Partido de la Gente, a quien ya recibimos en estudios. Gracias por venir, Fernando, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación, buen día. Bien, buen día. Bueno, ¿por qué sumarse a una precandidatura? ¿Cómo ahora enfrentarse a Novik, líder del Partido de la Gente? Yo creo que más que el tema de enfrentarse es comparar modelos distintos de gestión o de propuesta de partido y de propuesta de país, que creo que es por donde tenemos que ir, que ese es el camino que tenemos que transitar. La precandidatura surge a partir de... en realidad no estaba prevista. Nosotros veníamos trabajando con una ambición, digamos, o con una expectativa de integrar cargos a nivel legislativo. La agrupación no es nueva. Hace ya un año y algo que está dentro del partido. De hecho, yo firmé como fundador del partido. Es decir, esto no es algo de un día para el otro, que surge como una cuestión alocada. Sí, ustedes mismos decían que era una agrupación que no venía, además, de militancia política, actividad política. La característica principal cuando formamos la agrupación fue no integrar gente que venía de la actividad política, no integrar gente que ocupaba bancas, no integrar gente que viviera del Estado. Creo que esa fue la característica que tuvo la agrupación, que hasta hoy la mantenemos. Y que pensaban erigirse, digamos, como un sector propio dentro del partido de la gente. Iban a ir con su propia lista, su propio número. Exactamente. Era una agrupación nacional más. El partido había comenzado con tres, que eran las que lideraban los dos diputados y el senador que se habían venido al partido. Nosotros éramos una opción que pensábamos que era bien. Lo que ocurrió aquí fue que, bueno, luego de la salida, del escándalo de alguna forma en el cual estuvo inmerso el partido en las últimas semanas, con la decisión del diputado Fachero, del fiscal Subía, anteriormente del movimiento Bastallá, y algunas otras dirigentes del interior, entendimos que el partido estaba realmente pasando por un momento en el cual estaba en cuestión del liderazgo de Edgardo Novi, y evidentemente el partido en una situación muy sensible, a pocas semanas de la elección interna y a pocos meses de la elección nacional. Y allí surgió el tema de la precandidatura como forma parte, porque acá creo que lo importante es ver que esto es algo natural en todos los partidos políticos. Evidentemente el partido de la gente es un partido más chico que por primera vez comparece, pero el tema de una interna, de hecho en el frente... Sí, pero es un partido muy personalista, está muy centrado en la figura de Novi, digamos, porque nació así. Sí, bueno, por eso mismo, tenemos que ir a un camino en el cual tenemos que despersonalizar el partido, donde el partido tiene que ser el partido de la gente y no el partido de fulano mengano, ¿verdad? ¿Algo así no fue lo que pasó con Fachero y Subía? Sí, yo creo que allí hubo un error, ayer lo decía, en el sentido de que creo que ellos podían haberse mantenido en el partido, porque de hecho no fueron expulsados ni echados, lo que sí fue cesado fue Fachero como vicepresidente. Pero creo que se podrían haber mantenido y caminar con una precandidatura, como lo hicimos nosotros, porque es algo natural, que creo que le hace bien a la democracia partidaria y que a su vez plantea un eje distinto, porque el partido tiene el desafío que el 30 de junio va a comparecer por primera vez, allí va a ser la primera medición efectiva, y creo que ahí tenemos que empezar a construir un partido distinto. Se han perdido dos años en torno precisamente a lo que decía usted, es decir, fuimos, digamos, un sistema planetario en el cual todos rotábamos a través de un astro, digo, alrededor de un astro, me parece que eso tiene que despersonalizarse, el partido tiene que tener orgánica. Lo dije el mismo día que lanzamos esta renovación, que fue el 19 de julio del año pasado, y estaba Edgardo Novik. No alcanza a confundar el partido, hay que darle sentido, dirección, contenido, identidad, que ese es el fin que tenemos en la política. Uno suponía, o me parece que parte de la opinión pública lo que le llama la atención es que se supone que lo que convocaba de ese partido era justamente el liderazgo que parecía ejercer Edgardo Novik, diferente a lo que se veía en el resto de la política, y por eso convocaba, por ejemplo, a gente como ustedes que no tenía esos vínculos partidarios anteriores y que quería hacer política de otra manera y que lo convocaba a ese discurso. ¿Dónde se rompe eso? ¿Por qué es lo que les deja de convencer a Edgardo Novik? A ver, nosotros llegamos al partido de la gente por el partido de la gente, eso me parece que es importante. Evidentemente la figura del líder siempre acompaña o ayuda, pero hay un tema concreto que es el partido de la gente, pensamos que era un instrumento viable y evidentemente que el discurso de Novik cuando sale de la concertación y funda el partido, esa característica la va a tener por siempre de fundador, convencida. El problema es después cuál es la apoyatura en la cual se basa el partido, con tres movimientos que estaban integrados por gente que venía de la vieja forma o de la antigua política y con pocas figuras de renovación precisamente. ¿Quién manda al partido de la gente? Y bueno, hoy por hoy creo que ha quedado claro en todas las manifestaciones que tiene un líder o un mandamás que es Edgardo Novik, evidentemente. La orgánica no funciona. Por eso mismo nosotros decimos hay dos temas. Me parece importante porque yo fui muy crítico con la mediatización que hicieron de todo esto. Inclusive hasta el propio rol de Novik como líder del partido y como presidente bajando una discusión en la cual estábamos hablando si había dinero para las fotocopias o no. Creo que el partido, dije, tiene cosas más importantes para hacer. Entonces yo quiero enfocarme en dos temas que es qué propuesta tenemos para el partido, para que el partido funcione a partir del primero de julio, para que el partido de la gente le identifique realmente como una opción válida desde el punto de vista electoral y qué partido tenemos de país, qué proyecto tenemos de país porque hoy por hoy, pese a que hace muchos meses que venimos diciendo que hay 28 equipos de trabajo y presentamos medidas por aquí y allá, no hay una propuesta de gobierno que la gente diga contundentemente el partido de la gente si llega al gobierno va a ir por este lado. Antes del proyecto de las propuestas, ¿quién es Fernando Carota? ¿De dónde viene? ¿De qué actividad? ¿A quién votaba antes? ¿Al frente amplio? ¿A los partidos tradicionales? ¿Se define de izquierda, de derecha? Mirá, Fernando Carota es una persona, un ciudadano común y corriente que tuvo de alguna forma, si querés llamarle, militancia, pero que nunca estuvo en la vida política activa, que viene de una familia que es colorada, que votó a todos los partidos políticos, desde el partido Colorado hasta el frente amplio que lo voté en la primera elección, en la elección de Vázquez 2005, que me defino claramente y lo dije el mismo día en el lanzamiento de Renovación para terminar con el tema, porque acá hay un tema que hay que poner al partido en un lugar. Cuando se le pregunta a Novik por cuál es su ideología, dice el trabajo. No, no, hay que situar al partido en un determinado lugar. Yo estoy situado en el centro. Digo, me parece que eso es lo que hoy mejor le va a hacer al país, aunque creo que hay que pensar con ideas de muchísima libertad. Y acá no voy al tema de entrar en una discusión en el neoliberalismo. No, no, veo el tema de la libertad del ciudadano y que el Estado intervenga lo menos posible y le complique la vida menos posible al ciudadano. ¿Y por qué eso de no queremos funcionarios públicos? ¿Cómo no queremos funcionarios públicos? Nadie vinculado al Estado, dijiste, cuando armaron la lista. Y porque me parece que la gente que vive del Estado no puede hablar de determinadas cosas. Es decir, yo no puedo hablar de no a la corrupción, yo no puedo hablar de no al clientelismo, no puedo hablar de determinadas cosas cuando cobro una partida de prensa y la destino a otra cosa. Por ejemplo... No, no, pero no es lo mismo decir funcionarios públicos que decir legisladores. No, no, no. Yo estoy diciendo cargos de particular confianza o cargos electivos. Ah, no dijiste gente que es viva del Estado y los funcionarios públicos... No, 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 claro, claro, claro. No, no, no. Lo enmarcamos en esa cuestión. No, 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 porque si no, no te bota un funcionario público. No, no, no. Es más, yo creo que con los funcionarios públicos la clase, los partidos políticos y quienes aspiramos a ocupar un cargo tenemos que ser claros qué es lo que va a pasar. Porque hay 300.000 funcionarios públicos que están esperando que alguien les diga por dónde vamos a ir. Si vamos a ir al retiro incentivado, si los vamos a desvincular, si vamos a cambiar el estatuto del funcionario público, si no vamos a proveer vacantes. Me parece que hay muchísimos temas y ahí me parece que está el foco de la cosa en el cual mucha gente, por un tema de no perder... por el miedo a perder votos, que a veces son pocos votos, no se pronuncia. ¿Hablaste con Novik de esta candidatura? No, de nada. No, no, ¿por qué? ¿Casi cuánto no hablás con Novik? Y no, no era de orden, por lo pronto, avisarle, bueno, mirá que me voy a tirar. ¿Se enteró por los diarios? Es de orden, no, no, no. El partido, más allá de que no tenga una orgánica, nuestra agrupación funciona orgánicamente. Nosotros nos reunimos en la mesa ejecutiva hace ya unos días, se decidió esta precandidatura y como corresponde, se le informó por nota al partido de la gente que él preside, de que la agrupación nacional respaldaba mi precandidatura. Fue de forma formal. ¿Eso cuándo fue? Eso fue el lunes anterior, o sea, el lunes de la semana pasada, previo a lanzar la precandidatura. ¿Y tuviste alguna respuesta? No, no, claro que no. Y con Edgardo, yendo a tu pregunta, yo no converso con él desde el 3 de enero. Es decir, el último... Andan bien las cosas, veo, el partido de la gente. Bueno, a ver, pero digo, sacame a mí de ejemplo. Cuando el vicepresidente del partido dice que se comunica con el presidente por telegrama colacionado, digo, me parece que hay algo que la orgánica evidentemente no está funcionando bien. Volviendo a tu pregunta, y me parece esto importante para cerrar, trabajo desde que tengo 16 años. O sea, que nadie me va a venir a hablar de lo que es marcar tarjetas, de lo que es tener dos trabajos, de lo que es levantarme a las 5 de la mañana, de lo que es ir caminando al liceo, y de lo que es tratar de entender a la realidad de la gente. O sea, cuando voy a algunos lugares y no voy a sacarme fotos a los barrios, voy realmente porque toda la vida estuve vinculado al mundo también de la comunicación, al mundo corporativo, pero también con la gente. Y eso me parece que está bárbaro. Y en su momento, ¿por qué unirse al partido de la gente y no a otro? Y bueno, porque en realidad los principios del partido de la gente, los principios, la carta de principios, y la carta orgánica, me parece que estaba muy alineado a lo que mucha gente buscaba. Lo que después pasó, y a mí me pasó como ciudadano y pienso que a muchos otros también, es que empiezan a ver de que todo eso que se sostiene en el discurso, en los hechos no ocurre. ¿Por qué? Y aquí me parece que parte el primer error. El partido de la gente se tendría que haber alimentado de ciudadanos que estaban disconformes con la política, con los políticos, con la conducción, con el gobierno, y que entienden que esa es una herramienta y se suma. Y no tener tres agrupaciones, que fueron las tres primeras, que vuelva a lo mismo. Encarnaban, de alguna forma, no digo lo peor, pero encarnaban la vieja forma de ser político. Pero por ejemplo... Siguen ahí, ¿no? Adrián Peña, por Daniel Peña, que básicamente sigue... Daniel se ha convertido ahora, y de verdad, esto te lo digo muy claro, con Daniel, es con el único que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, un diálogo fluido. Bueno, pero encarna eso lo que vos decías, la vieja fórmula de hacer política, alguien que viene del Partido Nacional, que se suma... Daniel es la agrupación nacional que quedó, sí, evidentemente, al principio, y que ahora es la que respalda la candidatura de Novik. Pero lo que pasa es que, al ser tan personalista, estoy pensando en toda la movida de Giuliani. Giuliani vino a Uruguay pagado por Novik, digamos, Novik tiene una espalda económica que la tienen pocos dirigentes políticos, digamos. Ahí el partido de la gente, ahí le sirve al partido de la gente tener a Novik con el respaldo económico que le permite contratar a Giuliani para que sea la base de, por ejemplo, sublineamientos de seguridad. ¿No? Entonces, es lógico que tenga ese predicamento en la interna, teniendo ese poder y esa posibilidad de contratar a los que más saben en determinadas áreas. Sí, habrá que ver cuánto de lo que trajo Giuliani, porque también convencamos de que Giuliani cuando vino hizo declaraciones que fueron bastante controvertidas, en el sentido de que muchas cosas que parecía que había que cambiar ya estaban. Yo lo que digo es, con respecto al tema de las medidas de seguridad que vos me planteás y que es cierto y está bien, no podemos basar solamente un programa de gobierno en un tema de inseguridad. Porque la gente tiene el tema de la inseguridad arriba de la mesa, claramente. O sea, creo que a nadie escapa que fallecieron más de 400 personas a mano de delincuencia el año pasado. Pero nos quedamos solamente con el tema de inseguridad y el resto del programa. La visión de Estado, los 360 grados de lo que pasa cuando vos te sentás en el gobierno el primer día. ¿Y cuáles son tus propuestas? Y a mí me parece que hay que ir a apuntar a otras cosas. Nosotros propusimos, por ejemplo, en el tema del empleo, medidas concretas que tenían que ver con una concertación para el empleo donde tenemos que de alguna forma reformular el tema. A nivel de políticas sociales y acá lo digo con claridad porque parece que hay gente que no está dispuesta porque puede perder dos o tres votos. Perdón, me quedo en el empleo porque si queremos hablar de medidas concretas, por ejemplo, Novick ha propuesto quitar los aportes a las pymes, los aportes patronales en los casos de que se generen nuevos puestos de trabajo. O sea, hay una propuesta concreta. ¿Esta concertación para el empleo, qué sería? ¿Cuáles serían las medidas para crear los puestos de trabajo? Para mí la propuesta de Novick es una propuesta concreta pero de largo plazo y vos tenés 140.000 personas sin trabajo y 50.000 puestos de trabajo destruidos de gente que todos los días menos en los 100 primeros días de gobierno. Hacer un fideicomiso, hacer un relevamiento de los bienes del Estado, ¿cuánto tiempo lleva eso? Vayamos a algo concreto. Dije, juntémonos los líderes políticos con las empresas que más empleo dan para tratar de ir por dos lados. Por un lado, para que no despidan más gente, para que no se vayan y ver cómo recuperamos al menos 35.000 puestos de... Ah, pero ahí no hay una medida más que la voluntad de los políticos. Sí, reunís a todos los candidatos de todos los partidos y te van a decir desde los 100.000 empleos de Sartori a... sí, hay que recuperar estos 40.000, 50.000. No reunían entre nosotros. Te hablo con las empresas que más empleo dan en el país porque cuando vos vas al tema de las pibes... Son las públicas. Es cierto. No, no, estoy hablando de lo privado, obviamente. Lo público ya no resiste un empleado público más. Y las empresas privadas, ¿sí? ¿Perdón? ¿Pueden contratar más empleados? Y yo creo que en la medida en la cual están dadas algunas condicionantes, sí, sin duda que sí. Hay gente que en realidad ¿por qué las empresas hoy no contratan? Porque hay determinado marco legal que no acompaña, porque no hay flexibilidad laboral, porque no está claro dónde está el rol del sindicato, porque está el tema de las ocupaciones, porque la competitividad no está ayudando, porque el panorama económico no está ayudando. Entonces me parece que cuando vos, desde un tema de concertación, decís a partir del primero de marzo nosotros vamos a poder resolverle algunas cosas, porque no todas las empresas... Ahí va, pero ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son las cosas? Bueno, otra vez, lo mismo. Hay empresas que te van a pedir o te van a exigir un tema de flexibilidad, lógicamente, porque la ley hoy o el marco legal es muy rígido e impide que algunas empresas, sobre todo las que tienen que ver con tecnología de la información o con nuevas formas, digamos, de encarar el tema del trabajo, se les está complicando. ¿Y los sindicatos te van a llevar a una propuesta de flexibilidad? Bueno, pero ahí hay un tema concreto. Hay que dejar bien claro dónde está el rol del sindicato y dónde está el rol del gobierno. Hoy por hoy hay un gran entrevero y nadie sabe dónde está. Uno ve que están los sindicalistas en el gobierno y el gobierno en los sindicatos. Me parece que el rol de los sindicatos a partir del primero de marzo es defender el derecho de los trabajadores. El rol del gobierno es el de, de alguna forma, amparar a todos y defender el derecho de todos. De los trabajadores, de los empresarios, de los que quieren trabajar, de los que no quieren ocupar. Me parece que hay que ser bien claro en el tema. Se perdió la hoja de ruta. Entonces, lo que me parece que hay que ir con el tema del empleo es producto de eso, pero no todos van a pedir lo mismo. Seguramente hay algunas empresas que te digan necesito una exoneración de aportes patronales o necesito una disminución o necesito mejorar mi competitividad. No toda la realidad es la misma, pero si no conocemos la realidad, digo, difícilmente vamos a poder entender qué es lo que esas empresas están pasando. Entonces, después con quejarnos de que una empresa cerró, de que la otra se va, de que la otra dice y lo único que vemos ahí son puestos de trabajo destruidos. Y esto lo ato a un tema también y para mí no está divorciado del tema de desarrollo social. Digo, cuando la ministra dice con claridad que si viene otro gobierno, viene otra fuerza política, van, yo digo con claridad, la asistencia social se mantiene, el Ministerio de Desarrollo Social se va, porque es un Ministerio de Desarrollo Social clientelístico que no ha servido, que no ha dado resultado y que se mantiene ahí por un tema de cuota política. ¿Cómo instrumentas la continuidad de la asistencia social sin la... Generando un super, digamos, generando superpoderes y quería llamarla así al Ministerio de Trabajo. Me parece que la parte de desarrollo social tiene que pasar a ser el Ministerio de Trabajo, Desarrollo y Seguridad Social, que son cosas muy vinculadas y que hoy por un tema político actúan de manera, digamos, como un compartimento estanco. Y me parece que la asistencia social hay que mantenerla a rajatabla, como el otro día me preguntaba un consejo de salario. Está fuera de discusión el tema de los consejos de salario como un instrumento válido de negociación, por supuesto, y de alguna forma de ventaja para los trabajadores y para las empresas. Evidentemente, los consejos de salario del año 85 no son los mismos consejos de salario que tenemos que tener hoy. Ahora, en el tema de desarrollo social, indudablemente. ¿Por qué? Porque me parece que son cosas que están muy atadas. Entonces, acá hay que terminar con el tema del clientelismo. Yo creo que hoy lo que está pasando en el Ministerio de Desarrollo Social, más allá de todo el tema de la investigadora, sí, investigadora no, corrupción sí, clientelismo no, me parece que hay un tema en el cual hay que decir, bueno, el foco hoy está en el empleo, tratemos de que también haya políticas de desarrollo social que sirvan de puente hasta que esta gente vuelva a reinsertarse al mercado laboral. Te hago dos en una. Sí. Dicen que su guía se fue por la plata. ¿Por qué se fue su guía? Y segundo, ¿de qué es el PIN que tenés acá en el salario? El PIN es el escudo nacional, ni más ni menos. Arrancabo mal. Bueno, entonces vamos por la primera. Y me parece que es una buena forma de reivindicar de alguna forma algo que se ha perdido. Yo creo que, y acá voy a punto al tema de que para mí el país está por encima de todas las cosas y junto con él una serie de valores y de cosas que se han perdido en el tiempo. Que no es el partido de la gente. Y la primera pregunta, ¿por qué se fue su guía? Por lo que explicó él. Yo creo que lo dijo claramente, yo no tengo mucho más que agregar a su guía que estuvo en todos los medios de comunicación, y contó hasta lo del dinero de las fotocopias. Yo decidí quedarme en el partido de la gente, no tengo con Edgardo ninguna deuda, ni él la tiene conmigo, nunca pensé o preveí que Edgardo financiara una campaña política. O sea, también fue un tema de plata lo subía por lo que dijiste. Lo dijo él, que se había quedado sin combustible, creo que fue que él vino a este mismo programa. Por tanto, no tengo mucho más que aportar que lo que ha dicho el propio interesado que se ha ido. Ahora, ha circulado mucho el tema de dirigentes o denuncias o trascendidos de dirigentes que compran voluntades, se ha dicho de Sartori, ahí se dijo algo de Talvi que lo desmintió, se ha dicho en el caso de Novik. ¿Te consta que Novik haya puesto dinero para atraer a algún dirigente político en el interior? Mirá, yo lo he dicho, claro, principalmente con respecto a la participación en los actos políticos. Y dije dos cosas. Primero, que la billetera, y creo que en este caso queda bien claro, no asegura lealtad en la política. Y segundo, que el día que de renovación tengamos que pagarle a un ciudadano para que vaya un acto político es mi último día en la actividad política. Prefiero hacer actos con 20 personas, 30, tal vez 100. El partido la gente nunca lo ha hecho. Renovación no lo va a hacer. Que hay, como siempre, rumores, idas y vueltas en todos los sectores. Claro, obviamente, pero a ver, tenemos una orgánica en la cual el partido no se reúne. No hay convención, no hay convención departamental. Hay que de verdad dinamizar el partido a partir del primero de julio. Fernando Acarota, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, por favor. Gracias. 29 minutos pasan de las 8.